Reconoce el hinduismo. ...y el islam. El rey David la conquistó y convirtió en la capital del reino de Israel, hace ya 30 siglos. Su hijo Salomón construyó el templo de la que sería la ciudad santa de los judíos. El templo perduró durante 400 años hasta que Herodes construyó su templo sobre el de Salomón. Fue en aquellos tiempos que Jesucristo vivió en Jerusalén en sus últimos días. Tras la revuelta de los judíos contra Roma, Jerusalén fue sitiada y arrasada. En el siglo IV, Jerusalén se transformó en la ciudad santa de los cristianos. Y sobre el lugar de la tumba de Jesucristo, se construyó la iglesia del Santo Sepulcro. Después fue el turno de los musulmanes, que la conquistaron en el año 637, y construyeron la mezquita de Omar o Cúpula de la Roca. Los cristianos la recuperaron en el siglo XI con las cruzadas. Pero 100 años después, los musulmanes volvieron a recuperarla y la poseyeron hasta nuestro siglo, en que queda bajo el dominio inglés tras la caída del Imperio Turco. Tras la creación del moderno Estado de Israel en 1948, Jerusalén quedó dividida entre jordanos e israelíes. Pero en la guerra de 1967, Israel adquiere su dominio total, convirtiéndola en su capitán. Alguien dijo que Jerusalén no es de los hombres, sino de Dios. Pero fue Dios quien eligió para ella una historia tan caótica. También el designio de Dios es insondable, infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!